El impacto de tres misiles rusos Iskander cerca de la ciudad ucraniana de Kharkov ocasionó importantes daños en una estación eléctrica, aunque sin provocar víctimas, según informaron este martes fuentes oficiales. Los misiles impactaron en la noche de lunes en la localidad de Merefa, según la policía ucraniana, que señaló que el impacto de uno de ellos dejó sin suministro eléctrico a la zona, por lo que varios grupos de operarios trabajan para restablecerlo. Al lugar, se desplazaron miembros de la Fiscalía de Kharkov que investigan posibles crímenes de guerra de las fuerzas rusas. Detallaron que los misiles ocasionaron serios daños también en la estación de trenes y en un edificio municipal de esta población.